El desduele es el hijo ilegítimo del sueño, del cual no heredó la calma para su madre, pero aún tuvo el empeño en lo profundo de su incalma de mejorar su condición, y un día feliz se casó con ilusión. Tuvieron al fin una hija, quien tuvo por vocación ser adicta del dolor, dándoles mucho escozor, que el ser muy bella y prolija fue asicaste del corazón, y a la hora del bautizo dieronle el nombre de amor. Creció y fue causando estragos a seres romanticones, que perdiendo sus nociones entraban en tiempos asiagos, amando las emociones que les daba, mas nadie se percataba que al final de la locura, solo el astillo les dejaba, cuando en el olvido se trocaba. Un día amor conocía a un espíritu muy bello, cuyo nombre era Cupido, mitad carne y pensamiento, y de loca se prendió, fruto de aquel romanceo un humano desnació, de muchos males cautivos. Al llegar a uso de razón, su híbrida psiquis no contaba cómo ligarse al corazón, y de locura el tormento ha cenido en su cabeza, y en balucir se pasaba día y noche, noche y día, las bellas notas que inventaba en su tormento cruel. Aquellos que le escucharon de su decir se admiraron, y le llamaron poesía, a los hayes que de él brotaron. Y es muy sabido, señores, que aunque ese ser delicado, que muchas veces ha obviado el dolor a los que sufren de amores, como un desquiciado o peor, el poeta llega a ser, para el mundo endurecido, un vago sin porvenir, que de hambre se ha de morir, y lo han llegado a creer como un loco irrevivible.